Nos vamos a buildear super bien, nos ha salido lo de los zombies, nos hemos tenido que apartar, que no me acordaba de eso, es que no me acordaba que han matado con los zombies. Nos hemos tenido que apartar, nos hemos puesto al lado de los otros. Vamos, no me... Eh, aquí eh. ¿Qué ves aquí? A ver si no me falta metal. Ya hay full. ¿Fast full metal? Full. ¿Vuelan? No landean eh. Yo aquí gente. Es chino el busto eh. Vale. ¿Ves a los dos? Si, 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 si. Vente, 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 vente. Lo voy, lo voy. Lo voy, creo. Tres, dos, uno. Se va a reanimar, se va a reanimar. Se sienta. Ah no, el otro está detrás. Noventa le he dado eh. Está falleado noventa, es increíble. El otro está detrás. Ah, gente detrás a un metro. ¿Vente? ¿Vente? No, no. Paso, paso. No, paso, paso. No, no paso, no se me va a dar. No, no. Le abre mal, va, va. Si tira plashes. Un out. Un out. Un out, un out. Ha hecho tres, dos, uno a un metro. ¿De dónde salen? Como no nos hemos visto tío. Vamos al centro ahora Y te pillas otro build Ahora es full centro Primero voy a poner un poco de material Y lo que hemos gastado Hay un build aquí, te lo tiro Tengo ya Bueno, me tiro Tírate uno Mira esto Suda, suda Le damos al de la derecha A este, 3, 2 Pero no he podido quitar mi marca Se va a disparar 42 Subo, eh, por aquí Aquí, aquí, ven, ven ¿Ya lo ves? Está tirando minis 3, 2, 1 Nada, pero se ve con los reflejos del mundo Lo construimos y eso Vamos a buscar Me falta solo a mí Es que qué pereza, en serio Claro que esto pasa de jugar Tiramos dos packs ¿Y qué ha pasado? Es que encima hay un árbol aquí Que no me deja mover Vamos, vamos, vamos Pule Tengo uno Tengo uno, eh No va a pasar Míralo Me he pegado las packs, eh ¡Opa! ¡Qué mierda, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ojo! ¿Qué ha visto? ¿Cómo no mueres, tío? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¡Claro! ¡Mucho mal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué sard! ¡No te vas a morir! ¡Hijo de la gran... Let's go Siento más No entro más No he pillado nada Bueno, bueno, bueno Madre mía Madre mía Dios Como no he pillado nada de mad, bro He visto floppers, he visto mad y no he pillado nada Bueno, ha salido bien al final Madre mía Chilo, yo estaba flipando Chilo, yo estaba flipando Te va a hacer que me vayas igual que aparecí Porque baby Hazle a ver Madre mía Chilo, de la hora Chilo, claro